Y vine al bosque a hacer el video de hoy, pero es imposible, está lloviendo muy fuerte y me voy a tener que ir a casa a hacer el video en la casa, porque la verdad que está el día muy feo La lluvia es intensa, ¿eh? Chaparrón, como decimos nosotros en nuestra tierra y es imposible hacer videos hoy aquí la verdad que está bastante difícil pero bueno, es una manera de participar en la vida de estar vivo, de enfrentar la adversidad con alegría quizá esto sea un mensaje también para mis amigos No puedo hacer el video, lloviendo mucho imposible, imposible con tanta lluvia así que lo voy a hacer acá el video así que bueno, perdónenme que tuvimos otros inconvenientes claro, el haber involucrado al Papa en todo este enjuague indica de que los argentinos siempre estamos buscando que se produzca un milagro o sea que primero va Cristina hace, va tres veces Cristina a ver al Papa y al final el milagro parece que no se produjo porque el último viaje que hizo Cristina vino y trajo a la Argentina y al final la decisión de designar a Scioli para que siguiera el proyecto y no funcionó esta vez y ahora, ahora, ahora va Macri con toda su familia para dar la sensación de solidez de seriedad para buscar otro milagro o sea ¿qué espera Macri que le diga el Papa? el Papa el Papa que según tenemos evidencia tiene confesadamente su tendencia peronista o sea que es uno de los nuestros y entonces Macri va a ver al Papa a ver si dice yo para el el conato de incendio que tiene dentro de la cocina y entonces vamos a hablar del tema porque merece ponerle más atención de la que aparentemente pudiera tener esto involucra mucho a nosotros personalmente a nosotros los argentinos porque nos está dando varias indicaciones que en la prisa en el apuro no, no a lo mejor no vamos a tener la oportunidad de leer y nosotros que somos medios anticristos en el tema político vamos a tratar de desmenuzar la cosa para ver si la encontramos qué sé yo si la encontramos vamos a decir la punta de la madeja y claro el Papa ¿qué le puede decir el Papa? que le alegre la vida y las noches a Macri y bueno nosotros vamos a especular porque conociendo muchos detalles es bueno especular con las posibilidades no vamos a tener la pretensión de decir que vamos a iluminadamente a hacer una evidencia no, nosotros vamos a tratar de explicar algunas cosas que andan por ahí sueltas algunos cabos sueltos como hemos dicho el Papa es peronista y me imagino que no le va a agradecer a Macri todo lo que ha hecho por el pueblo o sea aquí la cosa ya es cuando empieza a tomarse el toro por las astas y bueno muy bien me imagino que irán a tener después de todo la ebullición de este no he puesto en escena las cosas se van a poner color hormiga porque no va a ser públicamente eso no lo vamos a saber nosotros por ninguna vía pero me imagino que el Papa lo va a sacar del show ese y lo va a sentar en una silla en alguna en algún saloncito que debe tener ahí en el lugar donde lo va a recibir vamos a ver esta parte y van a van a poner las cartas sobre la mesa me imagino que el Papa que es un tipo piola si será piola que imagínate vos que para ir y meterse y sentarse en el trono de San Pedro pasó el plumero a más de cuatro porque ahí para llegar a ese lugar no llega cualquier gil o sea vamos a tomar las cosas desde ese punto de vista el tipo es un tipo sumamente piola que además tiene la unción divina de un poder extraordinario para él Macri es un elemento ocasional lo va a sentar me imagino una gira y él no se va a sentar porque le va a dar la primera indicación de poder que los jesuitas son muy muy astutos en este tema son pero de alto vuelo para para expresar en imágenes su convicción y claro la situación en la argentina es cada día más dramática dentro de la realidad económica político y social a Macri no le ha funcionado el tema o sea él vino con una pronte de llevarse a todos por delante y todavía lo están haciendo anoche por ejemplo ayer acaban de sacar o todos los días como yo he dicho en otros videos sacan una acusación distinta para castigar a la época perdida para castigar a la herencia recibida o sea el concepto Durán Barbaniano es que sea una consecutiva acusación permanente con jueces fiscales y periodistas no ha funcionado o sea si ha producido el gran ruido pero cuando se sacan las castañas del fuego no ha pasado nada o sea se le está yendo el barco a pique la inflación no la puede parar las inversiones no llegan los empresarios se hacen los giles los sindicalistas están especulando a ver cuando cazan la zanahoria en fin el laburo el laburo los planes sociales tienen que me acusar porque poner ahí porque si no se les incendia el rancho entonces no le ha funcionado nada o sea ha sido todo una puesta en escena que con resultados concretos o sea esta ida a Roma está indicando de que va a buscar aire no va a llevar presentes así como posiciones consolidadas del gobierno va a pedir auxilio está más que evidente como digo el papa caminando de una punta a la otra de la alfombra en ese saloncito que hipotéticamente uno piensa y que lo tiene sentado como en penitencia al 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 susodicho Macri tiene que decirle el papa lo que cualquiera de nosotros que somos unos poligrillos lo estamos lo estamos viendo lo estamos sintiendo estamos persintiendo esto tiene que pararse de alguna forma esta gente tiene que tener razonamiento que tiene que llamar a un a un conciagulo a un a un acuerdo que tiene que dejarse de joder de querer todos los días prender la mecha tiene que parar a los jueces es decir tiene que parar tiene que darles la orden porque pararlos sería suponer que los jueces ahora de la noche a la mañana se iluminaron o sea desde mi modesto punto de vista que es el punto de vista del pueblo esto no le puede continuar este hombre no puede no puede continuar en el gobierno así esto se le va se le va a ir todo a la banquina entonces el papa que es un tipo piola como dije antes que no come vidrio ni lata ni cemento ni limañas yo decir mire mire porque no lo tutea el papa no lo tutea más que pudiera tutearlo porque le va a decir vea mire mauricio usted tiene que desarmar el reloj tiene que desarmar eso que ha montado de tanto odio de tanto resentimiento de tanto ataque de tanta venganza de tanta furia eso no funciona eso está usted incendiando el país no lo va a poder controlar para eso el papa con su verba muy patriarcal que tiene él le va a decir pero mira yo no lo va a dejar hablar pero mire que la porque macri supuestamente llevaba su libreto aprendida el papa lo sabe no lo va a dejar hablar van a pasar casi una hora hablando el papa solamente y le va a decir vea usted si quiere salvar el cuero y terminar eso se lo va a decir el papa porque los peronistas somos así o sea los peronistas sabemos donde comienzan las cosas y donde terminan ya hemos transitado todo el andaribel de los experimentos y el papa todo lo que está diciendo y haciendo tiene una conjunción muy evidente con la doctrina de perón no les gustará a muchos escuchar esto pero si el papa como como perón sostenía a lo largo del tiempo hay que tratar de llegar a un acuerdo a un arreglo a un hay que llegar a desarmar los espíritus no podemos seguir así conclusiones que esta visita del papa de acuerdo a nuestra evidencia de la realidad va a permitir darle aire al gobierno o sea Macri va a venir y la semana que viene ustedes van a ver cómo se van a empezar a calmar las aguas por supuesto que no van a entregar el estandarte ni todo eso pero va a empezar a calmar las aguas porque el papa le ha indicado que si esto continúa increciendo no lo va a poder controlar y entonces el papa sabe mucho de estas cosas a lo igual que lo sabemos nosotros también y va a tener que llamar a un acuerdo nacional indicado señalado o sugerido por el santo padre o sea llamar a un acuerdo para ver cómo enfrentamos la realidad en fin no van a faltar palabras para llenar los espacios por supuesto que van a haber muchos afectados se van a sentir agredidos o sea se van a sentir de que Macri empieza a ser condescendiente con Cristina y con el peronismo el peronismo en serio no los cuatro monigotes que quieren presentarnos como el peronismo el peronismo en serio la base vamos a ver cosas muy positivas dentro de la desgracia por supuesto y eso es bueno o sea yo creo que el 15 de octubre dos días antes del 17 para el país puede ser el preanuncio de grandes posibilidades en este momento de emergencias y eso es bueno deberíamos ya empezar a celebrarlo porque eso va a suceder o sea Macri no va a venir llevándose todo por delante Macri va a venir como cuando usted se toma un lesotanillo un no sé como se llama que se le bajan las ínfulas y se queda sereno y tranquilo y se siente como medio inspirado así va a venir Macri a tender un manto de amor a tender un manto de esperanza a tratar de reiniciar la marcha de su de su alegría pero el Papa lo puso a parir ahí tengan la seguridad que lo puso a parir en ese asiento y eso es bueno eso es bueno porque ese es un buen trabajo de los jesuitas que saben mucho de estas cosas que saben demasiado de estas cosas y ustedes ninguno de ustedes lo ignora por eso debemos sentirnos nosotros contentos es decir debemos sentirnos por lo menos esperanzados